Vamos a hablar sobre el dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que afecta actualmente a la República Dominicana. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad febril infecciosa que puede causar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones, náuseas y vómitos. En casos graves, el dengue puede causar complicaciones como hemorragias, insuficiencia orgánica e incluso la muerte. ¿Cómo se transmite el dengue? El dengue se transmite por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes. Estos mosquitos se encuentran en áreas tropicales y subtropicales, como la República Dominicana. ¿Cuál es la situación del dengue en la República Dominicana? La República Dominicana es un país endémico del dengue. En los últimos años, se ha registrado un aumento de los casos de dengue en el país. En 2022, se reportaron más de 50.000 casos de dengue en la República Dominicana. ¿Qué podemos hacer para prevenir el dengue? Hay una serie de cosas que podemos hacer para prevenir el dengue, entre ellas. Usar repelente de insectos vestirse con ropa que cubra la mayor parte de la piel eliminar los criaderos de mosquitos, como los recipientes con agua estancada a conclusión. El dengue es una enfermedad grave que puede afectar a cualquier persona. Es importante tomar medidas para prevenir el dengue, ya que es la mejor manera de protegernos de esta enfermedad. Siga las informaciones en Acento TV.